La Unión de Presos y Presas Políticas Nicaragüenses realizan una colecta de útiles escolares en varios departamentos del país que beneficiará a aproximadamente 300 hijos e hijas de presos políticos y excarcelados. Sin embargo, lamentan que la Policía Nacional no permita esta campaña en total libertad y hayan tenido que instalar centros de acopios clandestinos. Tuvimos experiencia con lo del Ablatón, que lo mismo, igual los centros de acopios fueron acosados y que no dejaban pasar a la gente de dar su donativo, como que la solidaridad fuera un delito. Ahora, en este sentido, ¿ustedes entonces cómo van a hacer para poder llegar a esa meta? Bueno, tenemos centros de acopios secretos, o sea, tenemos planes de contingencia en donde si se comunican con nuestras páginas oficiales, nosotros los estaremos remitiendo ya a estos centros para poder dejar su donativo, la gente que quiera participar. Las personas que quieran apoyar esta iniciativa podrán donar cuadernos, lápices, borradores, colores, uniformes, zapatos, mochilas nuevas o de segunda mano, que estén en buen estado. No se podrá realizar donativos de dinero en efectivo por cuestión de transparencia. Si hemos tenido amenazas de que van a decomisar los útiles escolares, como que fueran armas de destrucción, claramente la educación sí es un peligro para ellos. Pero tuvimos un caso en Masaya, en la iglesia de San Juan, que estuvo totalmente rodeada, no dejaban pasar ni a los feligreses a la Eucaristía. Y entonces ahorita el edificio Eco se encuentra totalmente acosado por parte de la policía. Pues claro, nosotros estamos aquí dos madres apoyando, apoyando pues para los útiles escolares y pues la policía, aunque nosotros no le tenemos miedo, pero la gente tiene temor de que le puede quitar las cosas que vengan a donar, pero no importa, que hagan el esfuerzo. Nos está afectando bastante. Vivimos una crisis económica, como te pudiera decir, crítica, hijo. Y la población quiere apoyar, pero la policía no lo permite. Cabe destacar que las personas exreas políticas han sufrido una muerte civil, pues pese a su excarcelación, sus supuestos delitos siguen vivos en el sistema judicial de Managua, por lo que se le dificulta el doble el poder encontrar un trabajo formal, porque su récord policial continúa manchado, lo que les ha llevado a un deterioro económico. Lorenzo Vega Sánchez, BUSTV.